Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos, bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy es jueves, jueves, de juegos gratis en el portal de Epic Game. Y Epic Game ha decidido regalarnos o incluir dentro de esos juegos Divine Knockout, un juego que ya jugamos en su día y que trajimos al canal a través de Steam, un juego que en principio es gratuito, que tiene micropagos, que tiene tiendas de pagos y cosas y que además tiene pases de esos de... yo que sé que te dan cosas, no tengo ni idea de lo que te dan, pero bueno que pagas hasta 49 euros por base cuando un juego base es gratuito. Pero bueno, no lo han metido como los juegos gratis de la semana. Así que no voy a decir que tienes hasta el jueves de la semana que viene a las 5 de la tarde para reclamarlo porque yo creo que lo vas a poder reclamar siempre e incluso jugar a través de Steam. Porque si una cosa peca Epic Game es que los servidores suelen ser un poquito malitos, así... Me acuerdo que regalaron Death Stranding hace unas semanas y cada 2x3 tiene problemas de conexión con el servidor. Un rollo. Pero bueno, lo que íbamos... Hoy os traigo Divinity Knockout, género de peleas o lucha, que ha sido bastante popular este género a través de los años en el mundo de los videojuegos, me acuerdo yo del Street Fighter 2, ya que constantemente aparecen nuevas propuestas que invitan a los jugadores a explorar diversas temáticas y mecánicas para ir renovando de alguna forma la fórmula de los juegos de pelea de siempre. Al final siempre es peleas, 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 y hay que buscar algo que cambie la dinámica que haga que el juego sea diferente y que atraiga a los jugadores. Bueno, pues en ese sentido aparece en el mercado la nueva propuesta de High-Rage Studio llamada Divinity Knockout, un juego que mezcla varias mecánicas para entregar un producto sólido, divertido y atractivo. La verdad es que bastante interesante, pero que no sobrepasa el lugar para convertirse en un éxito de ventas, porque al final es uno más, sí que es divertido y tal, es multijugador, pero no llega a terminar de convencer del todo para quedarte mucho tiempo jugando a este juego. Bueno, peleas frenéticas con poderes en arenas multijugador es lo que mejor define a Divinity Knockout. Una propuesta que tiene todos los elementos para divertir por horas a los jugadores. Bueno, tanto de por horas, un ratillo ¿no? Dentro de sus mecánicas también añade el aspecto de utilizar poderes especiales para combatir a los enemigos, tomando mucho de juegos hermanos como Paladín, Smile, pero que los combina de buena forma una propuesta de peleas en tercera persona al estilo Smash Bros. jugadores. ¿Quieres enterarte de qué va este juego? Pues vamos a ver este análisis y este gameplay y lo veremos. Esta nueva propuesta de Hi-Red Studios nos invita a un juego completamente multijugador en línea, donde pues no van a contar ninguna historia o narrativa para introducirnos en el mundo del título, simplemente un tutorial. Y por el contrario, pues eso, tenemos un pequeño tutorial que nos indica lo básico del juego, controles, poderes y algún que otro detalle. Después de esta introducción ya estamos en la página principal, que es esta que tenemos aquí, dispuestos a empezar y tomar algunas partidas para luchar contra otros jugadores. Bueno, pues hasta este momento puedo decir que el juego se comporta más o menos bien, ya que la búsqueda de partidas es bastante rápida en Steam, en Epic Games no he probado todavía y bueno, el juego de momento es estable. Si a esto le sumamos el frenetismo de distintos tipos de juego y que los frames por segundo que alcanza para poder jugar, pues la verdad es que la experiencia puede ser divertida, pero ya digo yo que a largo plazo al final el juego puede llegar a cansar. Este es el típico de juego en el que si tienes tres amigos y quieres jugar con ellos, como por ejemplo con Valorant, pero Valorant es diferente, ¿vale? En Valorant puedes jugar tú solo, aunque con gente se juega mucho mejor. Este juego, si tienes un grupo de amigos, sí te lo puedes pasar mucho mejor y sí que puedes darle más horas, pero jugando tú solo con gente que no conoces, al final puede ser un poco tedioso. Bueno, vamos a criticar un poquito el juego. A veces es un poquito lento buscar partidas, depende del modo de juego que queramos hacer. Aunque la espera no puede durar más de cinco o seis minutos, pero bueno, al final nos toca esperar y eso hace que el juego pierda interés, porque al final tú lo que quieres es jugar, no estar esperando detrás de una pantalla que te asigne en una partida. Sí que es verdad que esta empresa se ha caracterizado siempre por hacer buenos multijugadores online, pero, aunque el juego va de maravilla, tiene esa pequeña pega en la espera al encontrarte esa partida. Si hablamos de la jugabilidad, puedo decir que este es uno de los aspectos con más diversidad de opiniones del juego, puesto que aunque tenemos una gran variedad de opciones para jugar de forma online o cooperativa con amigos, pero que el ADN del juego no tiene ninguna profundidad, por lo que te deja siempre a medias en cuanto al tiempo de vida del mismo, que es lo que he estado comentando yo antes. Al final, el juego aburre. Si juegas con amigos, por lo mejor es divertido porque dices tú, nos estamos cargando un montón de desconocidos, estamos ganando o estamos perdiendo con amigos y te lo pasas bien con ellos, pero si estás jugando tú solo al final el juego se hace muy monótono. Sí que es verdad que hay que reconocer que el juego es bastante entretenido, tiene poder de atracción, es bastante interesante, mezcla distintos elementos que funcionan bien y que dan un aporte interesante a la clásica fórmula de lucha, y bueno, tenemos un juego de peleas tipo Smash Bros, pero en tercera persona, y en donde podremos hacer daño a los enemigos para subir un porcentaje y poder echarlos de la arena, que al final es el kit de cuestión del juego, y además tendremos algunos poderes únicos de cada personaje, que son dioses, jugando con un poder ultimate, como Paladins por ejemplo, el cual tendremos que cargarlo para poder empeñarlo en la partida. El juego funciona súper bien en cuanto a las mecánicas que os he dicho, ya que todo el gameplay es muy rápido, frenético, dinámico y táctico por los poderes, teniendo que analizar cómo y cuándo usarlos para tener mayor efectividad, aunque a la hora de verdad ya os digo que al final te vuelves loco y le das a todos los botones al mismo tiempo, a menos yo. De igual forma, cada héroe tiene sus características especiales, teniendo que alternar y buscar el que más se acomode a nuestro estilo de juego. Bueno, al comienzo tendremos solo 4 disponibles, pero a medida que vayamos subiendo de nivel se irán desbloqueando los demás personajes como todos los juegos gratis multijugados. Los que vienen después van a ser más entretenidos que los primeros que nos dan. Pero bueno, eso es cuestión de gustos y de adaptarlos, de adaptarse a los modos de juego que tiene y a los personajes que vienen. O sea que lo mismo, uno de los primeros es que más te gusta y luego los que te desbloqueas más adelante, pues te da igual. También es verdad que tenemos distintos escenarios o campos de batalla con sus diferentes modos de juego y hay que hacer diferentes cosas para ganar una partida, como por ejemplo existen modos 100% PvP, en donde el equipo que llegue a 8 muertes gana la partida. También tenemos modos que consisten en tener una corona la mayor cantidad de tiempo posible para conseguir puntos, hay que proteger una zona en concreto, capturar el juego de la bandera, conseguir monedas para guardarlas en un cofre y bueno, un montón más. Todo eso se puede jugar tanto en modo online como cooperativo, en equipos de 3 vs 3, 2 vs 2 o 1 vs 1. Todos los modos se juegan de forma alterna, teniendo que ganar el mejor de 5 para salir victorioso. No obstante, Divine Knockout carece de profundidad en cuanto a cómo mejorar o desarrollar mejor a los héroes durante las partidas, manteniendo una estructura de solo lucha, alejándose de los juegos más estratégicos y dejándolo en un simple juego casual. No tengo nada en contra de este tipo de juegos, son divertidos y dinámicos, pero podrían haber hecho algo más para darle profundidad y enganche al juego. Porque al final, si la gente no se engancha a este juego y no juega nadie, no encuentras partidas por quien jugar. ¿Cómo podrían haber hecho eso? Pues, yo que sé, personalizar un poquito más a los héroes, ponerle tu cara, yo que sé, hacer algo, una historia, ¿no? ¿Por qué me he peleado con este? Pero bueno, para que tenga el juego un poquito más sentido, ¿verdad? En fin, también voy a hablar del apartado técnico. Divine Knockout realmente en el apartado técnico te deja impresionado, ¿no? Funciona muy bien. A la hora de poder desarrollar las partidas, realmente juegas sin problemas. No tienes ningún lagazo, no tienen ningún problema, todo va sobre ruedas. El juego se ve súper fluido. Y la verdad es que es una experiencia bastante buena, que el juego vaya tan bien. En cuanto al gráfico, al tema gráfico, tiene un estilo muy parecido a High Red, con caricaturas, también posee animaciones, ambientaciones. Las arenas suelen tener un estilo de Smite o Paladins, pero bueno, esto se combina todo de forma magistral con su arte y paleta de colores, que visualmente resulta tremendamente atractivo y muy bien cuidado. La verdad es que ha sido un gran acierto por parte de los desarrolladores. El sonido. El sonido también goza de particularidades y características. Tiene muy buenos efectos especiales para los poderes, animaciones, acciones, voces de los héroes, pero no están al mismo nivel que la imagen. Que quizá aquí podría haber aprovechado un poquito más los sonidos de la salida. Los sonidos sin la musiquilla, el frenetismo de las peleas, pero bueno, dentro de que cabe, no está tan mal para el juego. En definitiva, es un juego de combate de plataformas en tercera persona, que convierte al jugador en un pequeño pero poderoso dios mitológico, listo y dispuesto para eliminar a los enemigos del mapa. Lo mejor, pues es un multijueador dinámico y divertido, tiene un rendimiento estable sin caídas, el apartado artístico está muy bien, la mezcla de lucha y poderes es excelente, lo peor, no tiene nada de profundidad, el sonido no se han envenado mucho, los mapas se repiten y al final tiene muy poco contenido. Y dicho todo este rollo, vamos a jugar, vamos a jugar y yo no sé si me acordaré cómo jugué, buscando partidas. Venga, vamos allá. Arcade, tres partidos, me parece. Bueno, pues sorprendentemente parece que hemos ido rápidos. Ahora sé que se quita a la gente. A ver, selección de personajes. Bueno, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es inaceptable. Totalmente inaceptable. Ya os digo que esto en Steam no pasa. En Steam era automático. A ver, me voy a coger a Hércules. Este no sé quién es. Y el Barbas, no me lo puede coger, ¿no? Bueno. Mira, aquí hay gente de nivel 2 y nivel 1. Yo soy muy malo, ¿eh? Muy bien. Aquí estoy en la peserrante. Espero que no estemos compartiendo audio, porque si no me están escuchando. Un deshacado a la mayoría de los equipos para ganar. Primero en conseguir 8 caos, la autodestrucción es dar un punto a otro equipo. Vale, así que no me tengo que autoar. Muy bien. A pelea. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡No! ¡No me digas que me he caído! ¡Pacho, tío! Pero no le hemos conseguido eliminarlo. Lo que no me gusta es el cambio de cámara, ¿eh? ¡Pero de qué vas, tío! ¡No, este es mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No lo veo! ¡Dónde están! ¡Buah! Es que tiene un montón de... ¡Qué pasa! ¡Buah! Tiene un montón de lagazos. Es que no... Los seguidores no bajan bien en Epic Game. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Bajos! ¡Buah! ¡Con mando es una mierda jugar! ¡Voy a estar girando a la pantalla! ¡Qué más hecho, qué más hecho, qué más hecho, qué más hecho! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Venga, vuelve! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Sí! Bueno, gente, lo dejo por aquí Hemos ganado Pero... ¡Puf! 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 ¡Qué estrés de juego, por favor! Pero bueno, es divertido La verdad es que hay que reconocer que el juego es divertido Pero... Al final cansa A lo mejor jugando con amigos, pues está bien Y nada más, gente Espero que os haya gustado Dejadme un buen like, comentarios Suscribiros al canal Y nos vemos aquí en el canal donde se arranca en próximos vídeos Un abrazo a todos Y hasta luego ¡Bye, bye! ¡No, хiu! ¡No, hiu! Gracias.